Con el objetivo de promover y consolidar la preservación y restauración de la cuenca del río Calenturitas a través de acciones de apropiación social y gobernanza articuladas con entidades del departamento, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Gremios Productivos, la Academia, entre otros, conformarán la plataforma colaborativa de la cuenca del río Calenturitas. El objetivo es que todos aquellos actores, incluidas las alcaldías, gobernación, sector productivo, entre otros, se unan por un propósito común que se concentra en los lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Calenturitas y de esta manera optimizar la acción colectiva. De esta manera, todas las entidades de carácter público y privado articulan esfuerzos en lugar de repetirlos para gestionar, formular y ejecutar proyectos de conservación y prevención. Algunas de las metas de esta plataforma colaborativa son el control de la desforestación, prevención de la degradación y conservación de ecosistemas, intervenciones integrales en áreas ambientalmente estratégicas, promover los incentivos a la conservación y gestar productos y servicios basados en la biodiversidad. La puesta en marcha de la plataforma colaborativa de la cuenca del río Calenturitas contempla la identificación de actores, el establecimiento de un plan de trabajo y acción, firmo de acuerdos de voluntades, entre otros. Gestiones establecidas en el Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, Restauración Ecológica Integral del Cesar por la Resiliencia Climática y la Sostenibilidad Económica Territorial.